Bueno, vamos con el tema, ok, el tema del que hemos estado hablando en los últimos programas y que pues sigue generando mucho ruido, ¿no? Estamos hablando de Maca Carriedo, Adela Micha y Susan, este trío de mujeres que fueron amigas y compañeras durante muchos años y que lamentablemente la relación laboral termina en malos términos. Justo anoche que estaba Inés Moreno en su programa de YouTube, que te digo que me fui a conectar y que ahí andaba yo en el chat, hablaban sobre que si la relación entre Maca y Adela terminó mal, que si ya no se, este, ¿cómo se dice? Ya no se hablan. Hay que recordar que hemos comentado que se dejaron de seguir, ¿no? Adela deja de seguir a Maca y posteriormente Maca hace lo mismo. Maca estaba también como yo en el chat de Inés Moreno. Y entonces publicó dos mensajes que yo le hice captura, mira, esto es por el tema, ¿te acuerdas que hay un audio de Adela? Hay un audio de Adela Micha en donde Adela le dice a una persona a través de un mensaje de voz, bueno, yo ya no te puedo pagar lo que tú quieres que te pague, estás haciendo lo de las entrevistas en el financiero, te estoy pagando por doble trabajo y resulta que, ¿qué crees? Que yo hice mis pesquisas y ese audio no era para Maca, ¿ok? No, 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 no. ¿Para quién era? ¿Para la asistente? No, tampoco. Ese es un audio según lo que me dijeron viejo. Viejo. O sea, de hace como, uf, como unos siete años, una cosa así, cuando recién Adela se fue al financiero, hace mucho, mucho. Creo que Maca ni siquiera estaba trabajando en esa época con Adela. O sea, fue un audio fake. O sea, sí, el audio es real, pero no la intención. El canal que lo transmitió, mintió. Ok. Sí, porque el canal que lo transmitió, que es el de estos paparaxis, ¿no? Ese canal dijo que era un audio hacia Maca. Ah, ok. Y no es un audio hacia Maca. Eso es importante aclararlo. Y la propia Maca, esto yo me enteré en la tardecita. Dije, ah, lo suelto mañana. Entonces, la propia Maca lo dijo ahí, mira, ni veía esos temas y, pues, necesidad de robar, por suerte, jamás tendría. Ok. A esto se refiere, por supuesto, de la acusación de robo. Ajá. Sí. Y también escribió otro mensaje. Dice, se me involucró esto respecto al tema del dinero. Ajá. Exacto. Que ella no veía la cuestión administrativa. Ajá. Es hasta el día de hoy Maca Carriado no ha dado una versión oficial. No se ha puesto en una entrevista bien. O sea, ha hecho pequeños chacaleos, ¿no? Con diferentes reporteros en donde da respuesta ambiguamente al tema. Ahora, en el programa de Inés decían, ah, entonces Maca terminó bien con Adela. No. No, 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 no. Yo te puedo decir que no. O sea, Adela y Maca no hay una buena relación ahorita. O sea, Adela se siente traicionada porque, según lo que yo sé, cuando se van estas dos mujeres, que se va Susan y se va Maca, se abre la caja de Pandora. Y se abrió una caja de Pandora de muchas cosas ocultas hacia Adela. Muchas cosas que Adela no sabía. Que Maca sí sabía. Que Maca sabía. O que Maca hacía, ¿no? Cosas que Adela no tenía ni la menor idea. Al igual que Susan. Susan también hizo cosas que Adela desconocía por completo. Entonces se abre la caja de Pandora y Adela, en este momento, si hay una palabra que tiene, es decepción. Ella está decepcionada. Sobre todo porque fue una gran amiga. Lo dio todo para Maca. Te voy a contar algo. Ya ves que yo tengo mis contactos inmobiliarios también, ¿no? Y entonces de repente me entero de cosas como cuando aquí les contamos una exclusiva que Erick Rubín ya había comprado un departamento en Santa Fe. Ah, que sí, totalmente cierto. Fue cierto para dejar a la casa de Andrea, ¿no? Y eso lo contamos aquí en Primicia. Pues ahora me enteré que Adela Micha fue aval de Maca Carriedo para su cambio de casa. ¿En serio? Lo cual, te voy a decir una cosa. Tanto que presume Maca que sus papás son ricos, pues, ¿qué pasó? Se supone que tu primera, este, pues, tu primera opción tendrían que ser tus familias que te ayuden como aval, ¿no? No, regularmente cuando uno necesita una cosa así, recurres a tu familia. Pues, no. Adela Micha la estimaba tanto y le tenía tanto precio a Maca que fue su aval en su cambio de casa. Y eso de ser aval es una súper responsabilidad porque si Maca no paga la casa, ¿a quién se la cobran? Adela. Al aval. Adela Micha fue aval de Maca Carriedo porque se mudó a Bosques de las Lomas. Ok, ok. Más caro todavía, ¿no? Y bueno, Maca, por su lado, se burló de los rumores, si no me equivoco, fue Mich Rubalcaba quien lanza la exclusiva de que dentro del heraldo de México no soportan a Maca. Dicen que es insoportable, que es muy diva y que tiene muy feos modos. Y entonces, así es como se burla Maca Carriedo de los rumores. ¿Por qué me diste arrugado a mi papel? Te voy a dar 20 latigazos. Este... Ay, qué gracia. Porque así te malas hoy. No, cuidado. ¿Sufres muchísimo? Muchísimo. No, veanlo, está bien asustado conmigo. Puedes dar entrevistas diciendo que soy buena onda, que es un placer trabajar aquí. Es muy divertido trabajar con Maca, una persona increíble y la verdad, si no saben mejor ni hablen, de verdad. O vénganse a dar una vuelta. Sufre, yo te veo triste. ¿Estás triste? Yo te veo triste, te veo triste. Ok, entonces se burla de estos rumores Maca Carriedo de que es una persona, pues, intratable. Conflictiva. Conflictiva e intratable al interior del heraldo de México. No, entonces, pues, todo esto ha ido pasando. Esta historia, pues, trae ya muchos, este, muchos hilos muy complicados, ¿no? Pero lo que yo sí les puedo decir es que Adela no está para nada, pero para nada en este momento teniendo contacto con Maca ni con Susan. Las cosas no. De la vejecita. Oye, y también comentar algo que se me había olvidado decirles el otro día. Resulta que, no sé si escucharon un audio de Adela en el programa de Verónica Gallardo. Pues resulta que Verónica Gallardo faltó a la ética periodística. Porque Adela le pregunta que si está grabando la conversación y Verónica le dice que no. Y si la estaba grabando. O sea, era off the record. Ok. La declaración de Adela que todo mundo escuchó es off the record. Pero. No estaba autorizada por Adela. No estaba, la engañó, le mintió. Verónica Gallardo, ¿te acuerdas que hace no mucho le pasó eso también a Maguicha? A María Elizabeth Zoria, que no aclaró que estaba grabando. Creo que a Ivón Montero y no me acuerdo quién. A Ivón, sí, claro. O sea, y entonces en este caso está esa conversación. Y Verónica Gallardo lo sabe y que yo no estoy mintiendo. Esa conversación era off the record. Y es el principio del periodismo. Si alguien te dice no, no lo digas, publiques, no lo grabes, no lo publicas, no lo haces. Uf, ¿qué tal? Pero bueno, ahorita siento que lo que sucede con, por ejemplo, con el canal de Vero o de muchos, es que llegaron, llegaron un poco tarde a esto, ¿no? Y entonces están, este. Están desesperados. Dando patadas. A ver cómo le hago para que me volteen a ver. Sí, están con esta desesperación. Aparte, mi Berito trae un manager ahí que se conoce en el ambiente por tener trucos o estrategias medio, ¿cómo poder decir? Cuestionables, ¿no? Los métodos cuestionables de cómo coloca a sus famosos para que se hable de ellos, etcétera. Y pues ahora ella tiene ese representante. Que desde ahí es raro, ¿no? Que una periodista tenga un representante. Sí, está raro. Es muy extraño. Como que quiere ser más de una periodista, ¿no? Ajá, exacto. Como que intenta irse por otro camino. Y yo creo que dijo, tengo una papa caliente en mi mano. Y le valió el off the record. Ups. Bueno. ¿Crees que Adrián Marcelo es víctima del público? Dice la encuesta de hoy. Más de 3 mil votos. 88% no lo cree víctima del público. 12% sí dice que. O sea, la mayoría dice, por supuesto que no, que víctima fue, ¿no? Sí, no, yo creo que víctima no fue. Obviamente se salió de control, ¿no? Pero yo lo que supe, y es lo que le faltó contar a Rosa Mariano Guerrón, y con eso creo que vamos a cerrar muy caliente este tema. Yo lo que supe respecto a lo de Adrián Marcelo, es que no es que les importaban las amenazas hacia la mamá de Adrián Marcelo. Lo que pasa es que les importaban las amenazas hacia la productora. Que también la amenazaron. De Endemol. Claro. Kiren, que no es Rosa Mariano Guerrón. Sí, ya cuando la amenazaron a ella dijo, no, ya vete, Adrián. Exacto. Bueno, no sé si lo corrieron o él se fue o lo que sea, pero ya como que no hay, ya no lo apoyaron tanto. Rosa María mintió. O sea, Rosa María es una declaración falsa. Realmente ellos se angustiaron cuando hay un casi atentado hacia Kiren Miret. Ahí sí dijeron, no, no. O reflags. Ha ha.